El profeta Jehú reprendió al rey Josafat, entre otras cosas por su proximidad con el rey Acab. Sin embargo, a diferencia de su padre Asa, Josafat prestó atención a las palabras del profeta y retomó su obra de reforma, conduciendo al pueblo en el temor del Señor. Escuchar palabras amorosas de Dios es muy bueno, pero cuando nos reprende, también debemos estar atentos y obedecer su voz. Cuando Dios nos da un tirón de orejas, no es para el beneficio de Él, es para nuestro beneficio, para nuestra seguridad, para nuestra salvación. Es posible que hoy tú sientas que Dios está llamando tu atención con palabras de reprensión. No te preocupes, mantén la mente, el corazón atentos. La disciplina de Dios siempre es para nuestro crecimiento. El que escucha con atención la palabra de Dios solo tiene ganancias, porque puede ser dirigido al camino de la verdad y de la vida eterna. Disfruta de un día bendecido por el Padre Celestial. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.